Hoy estamos en el despacho de cerveza Señor Lúpulo, ubicado en Gijón, Asturias, el cual podrás encontrar una cantidad de cerveza increíble, con más de 300 birras diferentes y disponibles en stock, listas para que te las lleves a casa. O bien, si quieres tomar una cheve en el local, pues dispone de 4 neveras cargadas con grandes clásicos y sobre todo las últimas novedades cerveceras. Pero si lo tuyo es tomar birra de barril, no te preocupes que tiene disponible 7 grifos muy bien diversificados. El plan que te recomiendo es cargar combustible y suministrarte de un buen kit de supervivencia, así que no debes visitar este local y contarnos cómo ha sido tu experiencia. Recuerda que te dejamos aquí toda la info disponible. Hasta el próximo trago y salud. ¡Gracias!